Seguimos hablando del Espejo porque ya llega el 5 de mayo acá en el Conex y estamos con Fran Ruiz, que es el compositor, es uno de los coautores del Espejo y además quien lleva a cargo la música en vivo de la función con Juan Manuel Vesteiro y con Alejandro Poggio ¿Cómo vive en este re, re, re estreno del Espejo? Bien, contentos, la verdad es que esto de re, 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 digamos es como, venimos peleándola un montón y bueno, hubo muchos vaivenes y altibajos pero bueno, finalmente estamos acá, la verdad es que lo que más agradecemos con Matías, con Puri es que esto es un proceso que defienden ellos a la par que nosotros, viste es un proceso que de verdad ya dejó de ser mío de Puri para pasar a ser absolutamente de ellos también entonces lo vivimos con mucha alegría, ¿no? Sí ¿Vos Juan Manuel venís del primer Espejo? Del segundo, pero del año 2007, por lo tanto, que ya es como parte de mi vida el Espejo y es una alegría inmensa volver a hacerla, ¿no? Es que digo, bueno, otra vez, porque creo que cada paso que vamos dando es un escalón que subimos, ¿no? Ahora estar en el Conex para nosotros es un crecimiento enorme y me parece que este elenco está más afianzado y la obra está mucho más crecida así que es un salto enorme que estamos dando ¿Vos desde cuándo estás en el Espejo, Alejandro? En el Espejo, yo me incorporé el año pasado o sea, en esta anteúltimo estrés De la nueva generación de De la nueva generación de un espejado, digamos y me encontré con una obra extremadamente interesante emotiva y con un grupo de laburo que es fundamental o sea, yo creo que la obra es lo que es gracias al grupo de laburo que se genera gracias a Fran, a Puri y al resto del elenco o sea, es real o sea, se generó una química tan linda y tan grupo, ¿no? que funciona y a veces, acá en este país que tal vez hay que acostumbrarse a tener que frenar un cachito este, es todo con gusto, ¿no? Bueno, hay que frenar, bueno, frenamos con gusto y arrancamos con todo cuando sea y así es muy lindo ¿Han tenido muchos cambios los distintos espejos? Sí Sí, la verdad que sí, muchos También desde lo musical de Matías de Pumefuente Sí, desde lo musical bueno, la primera versión del espejo fue con banda en vivo los chicos de Roberto Planta que es la banda en la que canto tocaban en el mismo escenario eso fue la primera versión después grabé el disco para la segunda versión era con pista y después nos pasamos al taller del Ángel que es el teatro de Patricia Palmer y cuando estábamos a cuatro días del estreno yo estaba diciendo este sonido no me gusta, no me gusta, no me gusta no me gusta y me puse en caprichoso y dije, bueno le pedí al productor en ese momento si me prestaba plata y me compré un piano y para mí resultó ser claramente la nota valga la mención que faltaba para que la obra tenga esa cosa que tiene me parece el espejo de una unión absoluta entre el texto la letra, la música yo la vi en el taller del Ángel y si bien era una apuesta más sencilla que la que está armando ahora pero tenía todo ese clima íntimo que el texto del espejo lo pide y es que es una obra que amerita que todo esté sucediendo de verdad ya el hecho de yo sentir que alguien estaba poniendo un play y que a partir de eso empezaba la música y era otra cosa digo, acá estamos todos como transitando lo mismo la canción cambia depende de la función o sea, eso me parece que es súper rico En el espejo El espejo es una obra para adultos pero hay personajes que son muy especiales y que tienen que ver con la niñez de cada uno y uno de ellos es Peter Pan que es Juan Manuel Vesteiro ¿cambió también Peter Pan? ¿cambiaste vos? Y Peter cambió también porque cambié yo me parece que el Peter de hoy al de hace cuatro años es un Peter más maduro me parece que tiene que ver también con el crecimiento mío como actor y como persona porque en realidad refleja un poco esta necesidad de crecer y a la vez de no querer crecer y mantener esa ingenuidad que tienen los niños pero a la vez la necesidad de madurar 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 el personaje madurar el actor y madurar una obra que creo que hoy es una obra madura ¿sí? y eso me pasa a mí con el personaje y me pasa a mí con el actor y con la persona entonces creo que en estos cuatro años que es un montón de tiempo de venir haciendo una obra hay como un proceso en todo sentido y tu personaje Alejandro pues es muy gracioso tu personaje es decir que le da un toque de humor de humor a la sí bueno yo soy un sastre digamos que trato de ocuparme de ayudar al niño en cuestión este pero bueno un personaje un poco un sastre un poco alocado un poco bipolar ¿no? y nada creo que lo compuse desde un poco mi locura interna ayudado por supuesto por los chicos este pero bueno también digamos un sastre que va a ayudar a un niño que en realidad este sastre no existe digamos me imaginé que tenía que ser bastante histriónico y bastante ridículo a la vez como para que sea un poco gracioso el tema de digamos compararlo con un sastre que generalmente hace cosas lindas bueno yo supuestamente soy un desastre entonces claro con Ale pasó algo muy lindo que es que con Ale con Julián que es el chico que hace el sombrerero nosotros hicimos una audición cerrada con Puri y bueno y vinieron varios actores a casa para probar el personaje y demás y él fue el primero Ale con Juli fueron los dos primeros que audicionaron juntos y lo que pasó entre ellos terminó la verdad que terminó la escena y y nos miramos ellos salieron y nos miramos con Puri y dijimos creo que ya está ¿no? y dijimos la verdad que fue y esos mismos personajes que hicieron ese día son los o sea con lo que dice Juan con esa maduración que forma parte un proceso en el cual compartís todo fue el mismo personaje que es ahora con el crecimiento que dice Juan digamos pero fue fue bárbaro fue un enganche así desde lo actoral y desde la verdad que como dice Ale desde lo personal nosotros con Juan venimos trabajando hace mil años y ellos son claro amigos o sea hemos armado un grupo muy muy lindo la verdad si ya vamos a ir hablando de otras cosas ¿cómo marcha el CTM? bien bien muy bien ahí trabajando yo soy colectivo de teatro musical lo único que quiero dormir claro si me olvides que no tenés y es que si no ya las reuniones del CTM son domingo a las 10 de la noche ya estamos en un punto en el cual se nos viene la noche entonces ahora hay que concentrarse ¿qué día? jueves 5 de mayo a las 21 horas todos los jueves ¿es dónde? en la ciudad cultural Conex que queda Sarmiento al 3100 entre Yanchoré y Anchoré perfecto ahí vamos a estar y hay que estar porque ya han visto le dan acá abajo además Ricardo Banqueza Nico Maike Florencia Torrente Julián Sierra Sofía González Gili Ale Pog Juan Manuel Vestegro y Fran Ruiz y Matías Pulichelli que ahora vamos a charlar y lo van a conocer también chicos gracias sigan en esa gracias Carlos gracias seguimos labrando eso se van a como